Defensoras de los derechos humanos y sociedad en general es fundamentalmente para hacer un bloque y defendernos contundentemente de la investida del gobierno general al implementar las reformas estructurales que lastiman seriamente nuestros derechos. Podrán decir en sus comentarios de ustedes que nosotros los maestros estamos defendiendo los privilegios nuestra respuesta es contundente no estamos defendiendo solamente el privilegio de enseñar a los niños no, estamos enseñando el valor de defender cada uno de los derechos que con los dictados nos corresponden circula en las redes unas palabras que lo vamos a reproducir y que se amolda perfectamente a la actualidad cuando siga la luz la luz que le viene en su momento la luz que les paga el producto de reforma de la gente y no procede cuando el pan o el padre de tu casa los científicos la luz que tienen te quedarás callado cuándo empiecen a pablar por toda nuestra escuela y teений ¡No! 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 ¡Ven! 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 ¡Educados, generadores, una bolsa de traidores! ¡Suscríbete al canal!